Ay, vale, va Vamos a ver, eh, Vegetta no tiene transformaciones malas En Dragon Ball, vamos a ver esto Los protagonicos de Dragon Ball tienen muchas transformaciones Incluso hay secundarios con más de un par Y esto causa que algunas sean muy buenas y otras Sí, pues la Tenzin Khan no le da mi transformación Quiero una transformación para Tenzin Khan Que se convierta en el calvo de Braises, por favor Y viniendo de una serie que ha cambiado tanto su contexto A lo largo de los años es curioso Como incluso la misma transformación se ve bastante distanciada En su calidad en un personaje u otro Y debido a esto no los culpo en que sea muy complicado Mantener un cierto grado de calidad en todas Teniendo casi todos al menos una por ahí Que sus justificaciones brillan más por su ausencia Pero sí creo que hay una excepción Un personaje el cual fui analizándolo transformación por transformación Y no considero que tenga ninguna mala De hecho A ver, Vegetta no tiene ninguna mala transformación A ver, estará hablando solo de las Kanon, supongo, ¿no? A ver, Vegetta Super Saiyan 1 está bien lograda En Vegetta Super Saiyan 2 Claro, el 2 El 2 La primera vez que nos muestran a Vegetta Super Saiyan 2 Es con el Majin Vegetta, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Vegetta 3 no existe El 4 no vamos a considerarlo Porque al final no es Kanon El God Bueno El Blue de Vegetta creo que está mejor que el de Goku Lo entrena y lo sabe llevar mejor El Ultra Ego está muy bien Entonces Mis problemas a lo mejor es con el God Pero no porque sea malo en Vegetta Sino porque la propia transformación del God Tiene sus problemas La verdad Vegetta tiene el odio de su autor, eso sí El 2 es normal Pero el 2 es la primera vez que nos lo muestran Es con el Majin Vegetta ¿Verdad? Sí, se intuye que Vegetta obtuvo el 2 Pero yo lo que digo es que Lo vimos la primera vez ahí Y no sé, José Carlos Si da tiempo ahora después lo veremos No sé qué veremos a después Es tanto así que inclusive mejoró bastante Algunas fases que no eran bien vistas originalmente Y como pudieron ver en el título Obviamente este es Vegetta ¿Pero por qué digo esto? ¿Estoy sobre exagerando por lo mucho que me gusta el personaje? Bueno, vamos a verlo Transformación por transformación Así que ya tenemos el Claro, llamado Super Vegetta También, también es verdad Sí, el Super Vegetta Si no, era bastante más útil Que la transformación de Trunks Porque tenía bastante más poder Pero no tenía ese Ese handicap de De la limitación de velocidad de Trunks De Trunks Entonces sí Sí, también es buena Aparte, todo eso del Super Vegetta y tal Sí, está bien llevado Está bien llevado La primera El Super Saiyajin clásico Fue el primer power-up importante Que consiguió el príncipe Sin contar los enkais Y su contexto es muy interesante Al aparecer con Goku Pensábamos que la leyenda del Super Saiyajin Era una entidad Una persona en específico Pero al llegar Trunks Y rajarse a la familia de refrigeradores juntos Nos mostró que no Que de hecho se podía acceder a él Vegetta en este punto de la historia Estaba siendo totalmente humillado Como la re... Bueno Y lo será La realeza que es Tuvo que dejarle el orgullo de su raza A un guerrero de clase baja Que se convirtió en la leyenda Que él anhelaba ser El mismo que lo había humillado en la tierra Perdonándole la vida tras una batalla Y que encima A diferencia de él Sí que logró vengar la destrucción de su planeta Y justo cuando pensaba Que ese era el único objetivo a superar Resulta que su propio hijo Había avanzado más que él en el futuro Obteniendo ese nivel de poder y transformación A una edad más joven Que cualquiera de los dos Al igual que pasa con el de Goku El Super Saiyajin de Vegeta Nace por la ira Pero no por una pérdida Sino de la frustración Por no poder alcanzar a su rival Claro Exacto Por la frustración De haber sido humillado por Goku Y por ese Saiyajin desconocido Y claro Que sea por la frustración De no conseguir algo Es algo que pega mucho Con el personaje de Vegeta Porque es algo que le va a pasar A lo largo de la serie Que le había pasado El no conseguir algo Pese a técnicamente ser Un clase alta El príncipe de los Saiyajin El que lo debería conseguir Sí o sí Fácilmente Porque es el más grande Serín de la historia Pero No lo conseguía Está bien Está bien llevado Tiene mucha lógica Y está muy bien hecho Que lo logre Por rabia De no haberlo conseguido primero De haber gente Que lo ha conseguido antes de él Y gente que lo maneja mejor Que caracteriza mucho al personaje Encima a pesar de ser Muy poco recordada Su play con 19 Es de lo más badas Que tiene el personaje Rompiendo eso De que tienes que ser puro de corazón Para transformarte Con que él lo es Es pura maldad Sé que solo se plantó Por encima de Goku Porque el tipo estaba enfermo En este punto Pero no le quita a los facheros Cosa que le da este pavoro Una muy buena justificación Y una aparición bastante épica Pasemos al siguiente Super Vegera El segundo gran Y el meme más conocido De la maldición del pulgar Recordando un poquito Esta fase Lo subo trasera En el primer encontrón En la habitación del tiempo Logrando extraer a un ¿Qué diferencia hay entre Super Vegera y la fase 2? Pues que no supera Los límites de la fase 1 No consigue superar Esos límites Al final la fase 2 Es Claro Es el controlar Esa rabia Que se dice Desde el punto de vista Más psicológico De la transformación Que es el control de la rabia Y entonces Claro Eso es algo que Vegeta Aparte de esta transformación Lo que me gusta Es que es un poco Como Si es un Es el mal camino Es el camino Que no debes elegir Para mi Lo que fue Este entrenamiento Entre Vegeta y Trunks El de Vegeta y Trunks Fue llevar su cuerpo Al límite Llevarlo todo al límite Mientras que El de Goku y Gohan Fue más Comprender la transformación Entender como funcionaba Habituarse a ella Comprender En plan Fue más entender Para esa forma Después superar esos límites El de Vegeta fue simplemente Entrenamiento físico Fue una forma de enseñarnos Que no es la vía Que aún así queda muy pachero Está muy guay Y obviamente es un power up Pero no es lo que había que hacer Más poder del Super Saiyan Pero sin llegar a evolucionarlo correctamente Su aparición fue bastante inesperada Y es que si bien la teoría siempre estuvo ahí Fue la primera vez que vimos Que se podía hacer algo más Con el Super Saiyan Ahora mismo no es tan impresionante Pero tomando en cuenta Que en su momento Era la mejor transformación Que teníamos Era imposible no emocionarse Viendo al Vegeta Ormonado Tasajeando a Cell Pero es que encima Esta transformación Tiene un par de curiosidades Bastante buenas La primera es que Como expliqué mucho mejor En este video que les estoy dejando aquí Donde tratamos a profundidad A todos los power up De la saga de Cell Vegeta es un guerrero Un soldado Que estuvo acostumbrado A siempre buscar más poder A diferencia de Goku Que es un artista marcial Y por lo tanto Se toma las cosas con calma Gracias por la idea De este Razón por la cual En su caso Consiguió el Super Saiyan dominado Vegeta no pensó en eso Él veía al Super Saiyan Como lo mejor que había La leyenda de su raza Por lo que al conseguirlo No se enfocó en solucionar sus errores Sino en potenciarlo En todas sus virtudes Este respeto Hacia todo lo que significó la leyenda Es bastante interesante Y creo que pudo ser Mucho más profundizado Pero lo importante Es que aún dentro de esto Se sigue respetando Su experiencia como guerrero Y es que a diferencia de Trunks Él no sobrepasa su poder Encontró un equilibrio Donde el segundo grado Sigue siendo muy útil Siendo por lo tanto Una transformación Con fallos cometidos Que quedan muy bien Para el personaje en específico Y que de nuevo Tuvo una gran aparición Aunque esta no acabó tan bien Pero lo de aplicar la Turiyama Lo vamos a ver varias veces En este video El luz del futuro Tiene la fase 12 Se puede ver en Super Por lo cual mejor sigamos Hablar del Super Saiyan 2 El Majin Vegeta Tío El Majin Vegeta Es orgásmico Yo creo que la mejor manera De definir al Majin Vegeta Es orgásmico Mira que el diseño Joder Es Vegeta Saiyan 2 Con una M Pero es que es el diseño El porqué de la pelea La pelea de Goku y Vegeta El sacrificio De Vegeta Entre Para proteger a Trunks Bueno a Goten también Pero principalmente a Trunks Bueno y a Bulma Obviamente porque está Al final está en protección del planeta Pero ya me entendéis Es que el Majin Vegeta Tío Yo al Majin Vegeta Le tengo mucho cariño El Majin Vegeta Me encanta Yo ya que es de mis transformaciones Favoritas Super Vegeta Y Vegeta Ego Tienen Vegetta Ego Tienen ciertas similitudes ¿Cuáles? Hay que traer exactamente El problema con su Majin Vegeta Es que su pelea contra Cell Es más una paliza A este Y además Meco Se vuelve Orgulloso Engreído Algo que le gustó al final Pero es que eso es algo Que le pasa mucho a los Saiyans En general Volverse orgulloso Cuando está por delante Le pasa a todos los Saiyans Hablar de Majin Vegeta ¿Y qué puedo decir de Majin Vegeta Que no se haya dicho ya? Sé perfectamente Que el tipo no desbloqueó La fase aquí La tuvo un poquito antes Pero sí que están bastante relacionados El tipo tiene uno de los mejores Arcos de redención Que he visto en mi vida Y que nos dejan claro Que este sujeto Ya no existe Vegeta había sido prácticamente Traumatizado en la batalla contra Cell Después de todo esto que hablamos El tipo no pudo alcanzar a Goku Y peor Fue superado hasta por Gohan Un chico que por su potencial Él mismo lo ha empezado a admirar bastante Y lo ha demostrado en varias ocasiones Intentó ayudarlo contra Cell Y literalmente en buena parte Fue más un estorbo que otra cosa Por lo cual podemos entender Que al llegar a la saga de Majin Buu Estaba perdido Era como si hubiera perdido La capacidad de vivir como un Saiyajin Pero Era un inútil Tampoco supiera Cómo vivir como humano Es por eso que hablamos de su parte Un anhelo por volver a los viejos tiempos Pero hay algo que lo encadena El tipo desarrolló sentimientos Y ya no puede librarse de ellos O al menos no por voluntad propia Consiguió entrenar lo suficiente Para alcanzar esta fase Pero aún así No los alcanza en poder Y no se puede liberar De lo que le importa Es por eso que acepta El control de Mabidi Porque quiere una manera De poderse afase de eso Sin darse cuenta De que para volver a su vieja vida Estaba abandonando Lo que más la caracterizaba Su orgullo Todo para volver a ser el número uno Cosa Que no logró Es hasta triste Pensar en este Vegeta Y darse cuenta que Goku Tenía la fase 3 en la mochila Todo este tiempo Pero en mi opinión Es bastante correcto Porque nos demostraban Que volver a su antigua vida Y abandonar su orgullo No eran las maneras de vencerlo Y que sí Que estoy hablando mucho más De la etapa Majin Que de la fase 2 Pero esto tiene un punto Y es el hecho De que aún igualando A los que lo humillaron Por transformaciones De todas formas No pudo llegar hasta este nivel De poder sin aceptar la marca Y saber que dicha fase Estuvo acompañando A todo este contexto Historia detrás La vuelve la mejor a mi parecer Como dije antes Esta es más bien Una transformación Que acompaña A un pedazo de la historia Que se cuenta por individual Pero creo que precisamente Esa es una de las mejores decisiones Que puedes tomar con un power up Además de que se lleva En la mejor batalla Con el perdón del original Que han tenido estos dos personajes Para mí es mejor esta Incluso que la original Me gusta más A mí personalmente me gusta más Esta Esa transformación Este todo Creo que tiene mucha más profundidad Para lo que es Dragon Ball Para que es tal Es que en general Está todo perfecto Con esta transformación De las mejores cosas Que ha hecho Akira Toriyama Esto Esto De aquí Es muy god Vegetta fase 3 Realmente quería ahora Proteger a sus seres queridos Siendo ese poder Con el que intentó hacer algo Que siempre debió conseguir Por cuenta propia Tenía la capacidad Para hacerlo Pero no la motivación Que fue algo que recuperó aquí No voy a hablar tanto De su sacrificio Porque eso lo dejo Para un video mucho más extenso En el que solamente hable De Majin Vegeta en específico Pero por ahora Por eso la fase 2 Es mi favorita de este personaje Pasemos a la siguiente Ok No es broma La siguiente Creo que iba a hablar De manera no canónica O algo Supongo que va a ser Bastante polémico Hablar bien del Super Saiyan Dios por una vez Saben perfectamente Que esta fase originalmente A mi no me gustó Pero también Que la obtención De una transformación Y el momento En el que nos es presentado Para mi es bastante importante Y precisamente Son dos cosas De las que me queje con esta El ritual no me gusta Me parece extender todavía Más las leyendas de los Saiyajin Pero mucho más sin chistes Porque la del Super Saiyajin Necesitó de un contexto Bastante larguito Para poder presentarse bien Y que nos vengan de repente A decir que Se Esto es una poronga Plan Lo del ritual Es una puta mierda Un motivo desconocido Si 6 pelados De estos se juntan Pueden crear un dios Pues entenderán Que me parece un poquito raro Pero ¿Por qué en Vegeta es diferente? Bueno Este tipo Como ya dije Para este punto Ya había aceptado Que Goku lo superó Pero también aprendió Que si quería alcanzarlo Debía recurrir únicamente A su esfuerzo Esto es cumplido Por esta siguiente transformación Porque él lo obtuvo Entrenando con Whis únicamente Cosa que tiene Mucho más lógica Tomando en cuenta La cuestión es Como pelotas Lo obtuvo solo Entrenando con Whis Eso nos ha explicado En algún momento Chavales La primera partida Fue bienísima Pero Vegeta Vino con el típico Personaje de turno En la batalla de Saiyajin 2 Ya conocíamos a los dos muy bien Y eso hizo sentir mejor Para otros Sí Sí José Blanc Creo que sí Pero no sé Creo que en general Creo que se maneja mejor Y creo que tiene No sé El conflicto Como la pelea El conflicto de la pelea El todo Creo que es mejor La verdad Vegeta redimió Saiyajin God A ver Lo mejoró Tanto como redimirlo Este tipo entrena dioses Y que desde siempre Les ha enseñado gran parte De cómo usar el kiivino Esta fase es simple No tiene tanto contexto Como las demás Y excepto que sí le falta Quizá ese poquito de sustancia Que la verdad es algo Que vamos a ver En casi todas las de Super Con alguna excepción Pero sí que creo Que está bien lograda Porque su obtención Es incluso más creíble Que la primera vez Que la vimos Tuvo una aparición En un momento En el cual fue aprovechada Para algo por lo menos Y dicha forma de conseguirla Queda bastante bien Con el personaje que es Vegeta Y le queda muy bien El rojo a la dana Pero Ahora sí Next A ver Está mejor que con Goku Pero yo diría que La más floja de Vegeta Sin duda Super Saiyan God Pero porque en sí El Super Saiyan God Es flojo Esta transformación Y la siguiente Van a ser quizá Los que se colaron En la clase Esos que no son tan buenos Pero que tuvieron la suerte De juntarse con un equipazo Para exponer Pues diría que el God Es el más flojo El primero es el Super Saiyan Blue Y a su vez Es el mejorcito de los dos El Blue de Vegeta Apareció en la resurrección De Freezer Prácticamente en el mismo momento Que el de Goku Y justamente Ese detallito Es lo interesante del asunto La transformación Ambos la consiguieron Entrenando con Whis Y como sabemos En el concepto Es bastante simple Un dios que se convirtió En Super Saiyan Sencillo Lo que me gusta aquí Es que como dije antes Por méritos propios Vegeta efectivamente Logró volverse a poner Al nivel de Goku Ya había considerado Que este tipo es el número uno Pero tenía que hacer algo Para solucionarlo Este Vegeta Ya no está ni cerca De ser su enemigo Es su rival totalmente Y ahora está basando su orgullo Y compitiendo justamente con él En los mismos medios Si Algo Algo que hace bien Super En comparación a Z En general Es que Notas que esa rivalidad La rivalidad de Goku y Vegeta Ya no es tanto Vegeta Siguiendo a Goku Sino que es una rivalidad Entre los dos Que de verdad Se está poniendo uno A veces se pone por delante A veces se pone el otro Hay momentos en los cuales Goku se ponía bastante por delante Como puede ser la saga Del torneo del poder Y esto afecta bastante a Vegeta Pero a su vez Esto sirvió mucho Para algo que os he comentado Ya mil veces Que es para que Vegeta Empezara a seguir su propio camino Y todo eso Desembocó En lo que fue El Ultra Ego Y todo esto Que para mí El Ultra Ego Es una auténtica joya Porque significa Muchas cosas Que es que Vegeta va a estar Al mismo nivel de Goku O va a estar Al mismo nivel parecido Pero no siguiendo a Goku Sino con su propio camino Ya no va a estar buscando Dar una transformación Sino que tiene la suya propia Pero A ver el Blue El Blue es que al final Es lo que es Quiero decir Es el Go transformado en Seijin Nada para más Está bien Está bien Está interesante Está bien No es mala Creo que no es mala Porque al final Es lógica Pero tampoco es buena Es flojita También El mismo contexto Y a puro esfuerzo Esto vuelve todavía Más memorable El hecho de que Cuando pensábamos Que el Goku Se sacaba un nuevo estilo De color de cabello El príncipe Se abre paso Sí, eso sí que es verdad Que a diferencia De la media de transformaciones Vegeta y Goku No tenían a la vez Es lo que hace bastante diferente Esta transformación A otras Yo estoy contigo Juan Diego A mí me gusta más Cómo se va la rivalidad En Super Que en Z Más que nada Porque en Z Es como que Vegeta siempre está persiguiendo Y aquí no Aquí Los dos Van al mismo punto Pero por diferentes caminos Y creo que eso es mejor Siendo sinceros Creo que eso es mucho mejor Siendo sinceros Afortunadamente No encuentro La misma sustancia Que tenían las viejas Pero son aceptables Aunque la verdad El peorcito Es el siguiente El Blue Evolved Es curioso Digo curioso Porque es bastante querido Por el fandom Supongo que ya anhelaban Que el Vegeta Tuviera alguna transformación Exclusiva Y su aparición Basa en anime Que en manga Es bastante épica Y de paso A mí me gusta mucho Su pelea con Topo Considero que como obviamente No le iba a ganar a Jiren Era buena idea Darle una batalla digna No me gusta que hayan usado Su explosión tan a la ligera Pero bueno Cosas del anime El problema aquí Es que su explicación Pues no existe Está hablando solo Del anime Lo único que sabemos De él es lo que dice Su nombre Es un Blue evolucionado En su momento Como animado A ver Yo para mí Solo considero como Yo Para mí La comparación que hago Con esta transformación Es como la de Goku Perfeccionando el Super Saiyan 1 Llevándolo al límite En su pelea contra Cell Por ejemplo Es haber llevado al límite En una transformación Que para mí Tiene cierto sentido Y creo que está bien hecho En el aspecto De que Vegeta Ha dominado Ha acabado dominando Mejor el Blue Que Goku Se fue Por el Ultra Instinto Se fue por ese camino Mientras que Vegeta Seguía en las 13 De completar esa transformación Y Lo consiguió O nada Calcular al final De poder De dos curvas Me parece Una payasa Ya como más musculoso A mí me gustaba Hacerme las ideas De pensar que esta cosa En el segundo grado Pero del Blue Tomando en cuenta Que el Blue Es un Super Saiyan Divino Creo que eso hubiera sido Una mucho mejor justificación Pero pues no salió Nunca supimos Cómo le evolucionó Sencillamente lo hizo Y por eso Este es el único caso De una transformación Que tuvieron sus ciertas maneras De justificarlo Pero que no lo hicieron Y que es más bien Querida por su espectacularidad Y por por fin Darle algo al Vegetta Pero Si vamos a cerrar Con una buena Esta si que es buena Si hubiéramos acabado En el Blue Evolved Posiblemente no hubiera hecho Este video Porque era un muy mal cierre Para mi suerte No fue así El modo Hakaishin De Vegeta Anime máscara No manga Ya sé que es anime El Ultra Ego Es un gran regreso Para sus buenos Power Out Acepto que está como en un El Ultra Ego Es muy Muy God Pero mucho Por de una pequeña línea Muy cercana A contradecir lo que nos mostró Majin Vegeta De que el viejo ya no existe Pero tiene ciertos detalles Que en mi opinión Hacen que no cruce dicha línea El primero es que este arco Fue prácticamente uno De diversión para el tipo Por primera vez en mucho tiempo No tenía cerca a su planeta A su familia No estaba protegiendo nada Peleó por puro placer Nada Estaba peleando por pelear Luchando por sobrevivir Disfrut Pero luego está más Cosmico más Está más colorado Que infrarado Diría que infraradorado A menos de lo que me he encontrado Yo en general Quitando la batalla Y ahí sí que tienes una excusa Para que vuelva el viejo Vegeta El solo pensar en destrucción Más el anterior entrenamiento En Hakai Que pudimos ver de Bills Llevaron a que este tipo Siguiera un camino propio Bastante interesante Encima al igual que con el Ultra Instinto No lo hacen simplemente Una fase que sea más fuerte Y ya está Le dan sus características especiales El de Goku esquiva todo Porque puede hacer movimientos Perfectos sin pensar Pues el de él Va a recibir los golpes de lleno Para potenciarse Me gusta este concepto Queda muy Para pensar más en la destrucción Está muy bien Muy bien con Vegeta Aunque me falta ver Hacia donde lo llevan De aquí se pueden sacar Muchas cosas interesantes Como que va a pasar Cuando ya no esté en este contexto Cuando vuelva a estar Protegiendo a su familia Podrá acceder a este poder Tendrá que ser algo diferente No Yo creo que personalmente Podrá seguir pensando Porque al final Lo de pensar es Yo creo que Al final será un poco Como Bills Bills puede utilizar ese poder Básicamente Pero porque Bills Siempre está pensando En destrucción Y yo creo que Vegeta Llegará a un punto Que también Que pensará siempre En destrucción Pero porque destrucción No tiene por qué Significar algo malo Necesitamente Antes de la destrucción Viene la seducción Como diría Bills No digo la creación Pero ya sabéis Por el meme Entonces Yo creo que Llegará un momento De control Que será capaz De acceder a esto Pero sin tener Que destruir O poner en peligro A lo demás Sino que será capaz De especificar Y controlar Exactamente Aquello que quiere destruir Yo creo que Irá por un rollo así No, no creéis Yo creo que sí ¿Verdad? Vegetta cuando vencerá Un villano principal Eso es una buena pregunta Pero muy buena pregunta Y muy buena duda Y ojalá pasar Y ojalá pasar Para mí debería haber vencido A Moro Era el momento perfecto Perfecto Más que no lo conoce Mucho a Moro El casico Meta lo conoce Perfectamente ¿A por llamas Se le olvidarán Estas condiciones Y se transformará De todas formas? La verdad es muy probable Pero por ahora Es una transformación Que me gusta Y que replantea Un camino interesante Para Vegeta Que me gustaría Seguir viendo En los siguientes arcos Y por ahora Esos fueron todos los tintes Así que estas fueron Mis opiniones De las transformaciones De Vegeta De la primera a la última Y porque si bien No todas son perfectas Si que me parece Que sobre todo Comparado a otros personajes De la misma obra Vale, ya está Hemos visto esto A ver, claro A ver, no son perfectas Pero sí que es verdad Que en comparación A otras transformaciones De otros personajes Están mucho mejor El Drum Rage Por ejemplo Veis, solo piensa Chilai actualmente Es verdad Chilai actualmente